Podrán verificar y comprobar el contenido de la carta que ellos depositaron de fecha 20 de abril de 2021 donde esa compañía Tor Construcciones le dice, y puedo acercársela, que dicho trabajo fueron solicitados ¿Por qué se? Si el tribunal tiene que volverle a llamar la palabra, entonces va a tomar la medida que tenga que tomar Vamos a repetir, el tribunal le ha dicho desde el principio que en la defensa material no interviene la parte ya en la defensa material, la discusión técnica ya terminó, ahora no puede decir el interés público que va a discutir con la defensa material ¿Dónde está la confusión? ¿Dónde está la formación? ¿Dónde está la profesión? 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 Y que la formación es nosotros, por Dios ¿Cómo ustedes sabemos escucharnos? Por Dios es la defensa material Por Dios, ¿qué acuerda la Constitución? Que acuerdan las normas Para ver si está, él pueda decir lo que quiera decir, es una reina material, ustedes van a rebatir con las pruebas que ustedes tienen en el juicio, esto no es un juicio, oigan, el tribunal le ha dispensado, lo dijo esta mañana, tiempo hasta poco de más, tiempo hasta poco de más y estamos aquí, miren la hora que estamos haciendo, esto empieza a ver terminado, desde las 10.30 a 11 de la mañana hasta la tarde. Gracias. ¿Pero qué es esto? Gracias. 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 Gracias.